¡Otra vez, otra vez! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡El Chucky Lozano! Después de que Irving Lozano y el Napoli vencieran 4-1 a la Atalanta en la jornada 4 de la Serie A, las redes sociales se incendiaron con el relato de uno de los cronistas de ESPN. Lo tacharon de exagerado, excesivo y teatral. Se trata de Jorge Pietrasanta, a quien le tocó el turno de relatar este duelo. Luego de que empezaran a caer cada uno de los goles, el comentarista empezó a gritar con emoción y enjundia las anotaciones del mexicano y de los otros jugadores. Cientos de usuarios en redes sociales se quejaron por la forma de narrar el periodista de ESPN. Molestos, hicieron tendencia a su apellido en Twitter, exigiendo que ya no lo pongan más en los partidos de la Serie A. Estos fueron algunos de los ejemplos. Confirmo que el Chelis es mejor narrador que Pietrasanta. Qué flojera estar viendo una de las mejores participaciones de Chucky con narración de Pietrasanta. Así con las narraciones de Pietrasanta. ¿Cuándo entenderá a ESPN que Pietrasanta está haciendo que ya no veamos partidos del calcio? Si tiene que ponerlo a fuerza a narrar algún partido para desquitar su salario, póngalo a narrar en la Liga MX o la Copa MX. ESPN debería ofrecer una opción de zap cada que narra Pietrasanta y sus me paro de pie, definición HD y las que faltan. Otra vez, otra vez, colazo, colazo, el Chucky Lozano.